Vamos a hacer una compra de WIC usando el kiosco de autoservicio. Revise con su estado ya que el autoservicio varía por tienda. Pero si vive aquí en Lincanabrasca, las tiendas Hy-Vee y Walmart son las únicas tiendas aprobadas para usar el WIC en el kiosco de autoservicio. Solo vamos a comprar algo de fruta, cereal y jugo. Acuérdese de este jugo ya que lo vamos a usar de ejemplo más tarde en el video. Ya que tenga sus alimentos, vaya a un kiosco de autoservicio y escanee uno por uno los artículos. Recuerde, esto solo es un ejemplo. El proceso se puede ver un poco diferente ya que cada tienda tiene su propio sistema, pero el proceso es igual. Con el suelo de pagar, seleccione otro tipo de pago en el sistema. Presione la opción de WIC, pasare su tarjeta de WIC e ingrese su número de PIN. Al ingresar su número de PIN, va a salir un recibo y recuerde que este recibo es muy importante. Necesita revisar que todos los artículos de WIC salgan en este recibo. Note que el jugo no sale en este recibo. Tendré que pagar el jugo por mi cuenta. Pero, ¿por qué tengo que pagar por el jugo si es aprobado por WIC? Vamos a ver nuestros beneficios usando el WIC Shopper App en nuestro teléfono. Si vemos bien el jugo en mis beneficios, es el jugo congelado, no en botella. Por eso, es importante fijarnos en la lista o en la aplicación que beneficios pertenece en mi paquete de comida. Tiene la opción de no pagar por el jugo. En este caso, lo voy a pagar. Recuerde, si usted recibe SNAP conocido por estampillas de comida, este sería su próximo método de pago seguido por su tarjeta de WIC. Si no recibe SNAP, puede pagar con tarjeta de crédito, débito, en efectivo, o cualquier otro método que usted tenga y que acepte la tienda. Si en algún momento usted tiene problemas usando el kiosco de autoservicio, no dude en pedir ayuda al personal de la tienda. Al ingresar su método de paga, va a salir su nuevo recibo con el balance de WIC. Y sería todo. Fácil, ¿verdad? Si en algún momento usted tiene algún problema, no dude en llamarnos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?